Venga, cierra los ojos Respira profundo Coloca tus pies en el suelo La espalda erguida Las manos en tu regazo hacia arriba Y cada vez que inspiramos Sentimos que nos llevamos todo el estrés del día Y cuando expulsamos el aire todo eso se va con el aliento Inspiramos y expiramos Profundo Vale Vas a imaginarte en tu corazón Una cascada Y en la cascada, cerca de la cascada Hay como una zona donde la gente puede sentarse Y escuchar el agua Escuchar a los pájaros Y ahí sentado Hay un hombre Un anciano Como un sabio Muy, muy sabio Con la barba muy larga Muy blanca Como te lo quieras imaginar Está bien Imagina que hay una escalera Como un puente Como un puente Desde donde tú estás ahora Hasta allí Y como si tú en pequeñito bajaras Y fueses Atravesando este puente Hasta llegar a tu corazón Te sentases al lado del sabio Siente que estáis dentro de tu corazón Que es un espacio sagrado Y que os envuelve Una energía sagrada Una luz especial Sagrada Respira profundo Y pregúntale mentalmente Una de las preguntas Que te hubiese gustado Siempre hacer a tu guía Simplemente lanza la pregunta mentalmente Respira profundo Y sentirás cosas Sentirás Y te vendrán Como pensamientos O imágenes No te cuestiones De donde viene la información Simplemente Lanza la pregunta Y revisa Mira que información te lleva Si te es más fácil Pide que la contestación Te venga en modo de sentimiento O de emoción Así puedes estar más seguro De que no te viene de la mente Y después de esa emoción La explicación Vendrá seguramente Con imágenes O amplificando ese sentimiento Esa emoción La explicación La explicación La explicación La explicación Gracias por ver el video. 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 Imagina como que tu corazón es como que se cierra, como que se diluye, ese viejecito se queda ahí y ya no ves ni la cascada ni lo ves a él, como que tú te vuelves por el puente. Regresas aquí, comienzas a mover tus manos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.